Público, un cardado. Perdona, ¿para el cardado hay que usar el secador? Para el cardado, no. ¿No? ¿No hay que poner rulos? Sí, también. ¿Hay que poner rulos? Sí, depende. Y si lo dijiste al señor, oiga, yo para hacer esto a su mujer le tengo que poner rulos en el triángulo de las bermudas. ¿Y unos productos fuertes? ¿Unos productos fuertes? En serio, Juan, no te creas que es broma, que es en serio. Pero es que si yo me lo creo todo, si desde que me he enterado que hay una operación de cirugía que te blanquea en el ano, yo ya me lo creo todo. ¿En serio? ¿Lo sabían o no? Perdona. Ahora mismo hay una operación que consiste en blanquear las zonas más oscuras del cuerpo. Se lo digo en serio, ¿qué necesidad también te digo hay de eso? Porque ¿quién va a ver que lo tienen más claro o más oscuro? La postura va a ser un poco violenta, pero además, ¿qué interés tienes tú en saber el tinte? ¿Qué te estás echando ahí? No puedo decírtelo. Es un producto 0.0. Bueno, poli.